Soy el doctor Alan Espíndola Cruz, soy médico encargado de la clínica de enfermedades respiratorias y clínica de sueño de SANSEN. Voy a hablar del síndrome de apnea obstructiva de sueño. Esta es una enfermedad caracterizada por la obstrucción parcial o total de la vía respiratoria mientras la persona duerme y se asocia con desaturación de la sangre y alteraciones sobre todo a nivel cardíaco ya que la persona mientras está roncando porque la vía aérea se obstruye con la misma lengua al estar acostada la persona la lengua obstruye la vía respiratoria y en determinado momento logra provocar el despertar parcial de la persona. Este despertar parcial provoca que haya alteraciones sobre todo a nivel cardíaco ya que el corazón en este momento se acelera y puede provocar en algunas personas que ya vengan con enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial que tengan antecedentes de cardiopatía isquémica pueden desarrollar alteraciones cardíacas y cursar con arritmias cardíacas durante el sueño las cuales pueden provocar en algunos casos hasta la muerte de la persona. En Estados Unidos se estima que aproximadamente 75-80% de los pacientes que tienen esta enfermedad no están diagnosticados. En nuestro país probablemente esta estadística sea mucho mayor. Algunas de las personas pueden llegar a ser asintomáticas, incluso te pueden decir que ellos toda su vida han roncado y nunca han tenido ningún problema. Sin embargo, una vez iniciada la terapia, el cambio en el estilo de vida, en la calidad de vida de la persona es muy significativo. ¿Cómo te das cuenta que puedes padecer esta enfermedad? Las personas con síndrome de apneobstructiva de sueño habitualmente roncan todos los días o por lo menos cinco días de la semana. Pueden ser personas en las cuales si tienen un acompañante durmiendo con ellos, este acompañante puede decirle que tiene episodios en los cuales deja de respirar y puede ser que también le diga que hay algún momento en el cual se alerta o tiene un despertar parcial. En este momento puede haber alteraciones a nivel cardíaco. ¿Qué otra característica tienen estas personas? Es importante saber que todos los varones, arriba de 30 años de edad, todos roncamos, pero hay cierto ronquido que es normal. El estudio que se hace para ver si esta enfermedad está presente en la persona, actualmente es un estudio que puede ser realizado en casa. No se necesita un laboratorio específico, especial para realizar el diagnóstico. Por lo tanto, el paciente puede ser diagnosticado en su casa con este dispositivo y puede ser muy fácil de diagnosticar y fácil de tratar. ¿Qué tenemos que hacer? Antes que nada, en una persona tenemos que pensar que la persona puede estar padeciendo esta enfermedad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Hay una forma en la cual se hace un cuestionario, sobre todo para ver si la persona cursa con somnolencia durante el día. Es característico que la persona habitualmente ronca, se hacen índices o mediciones en las cuales tiene mucho que ver la circunferencia del cuello, padecimientos como son la presión arterial, que sean apneas presenciadas, que haya una persona que haya presenciado las apneas y todo esto confiere cierto grado de riesgo, lo cual nosotros establecemos a través de un índice, la probabilidad si es baja, si es intermedia o si es alta. Y una vez establecida la sospecha, tenemos que hacer el diagnóstico a base del estudio que se llama actualmente poligrafía, que es un estudio simplificado de sueño, en el cual al paciente se le instala un dispositivo, se va a su casa, este dispositivo registra las características del sueño y posteriormente a la siguiente mañana entrega el dispositivo, nosotros lo analizamos y determinamos si el paciente tiene despertares, tiene apneas durante el sueño y con ello podemos establecer un tratamiento, el cual es a base de un ventilador especial que va a administrar una presión positiva en el momento en que el paciente está durmiendo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo esperado con este ventilador o con este dispositivo es que la persona pueda eliminar todas las apneas durante el sueño o al menos la mayoría y ello va a repercutir sobre todo en la calidad de vida del paciente. La persona que habitualmente ronca y tiene una mala calidad de sueño habitualmente está somnolienta durante el día y esto puede provocar incluso accidentes que puede llevar a mayor riesgo. Es por ello que las personas en las que se sospecha un riesgo alto de padecer esta enfermedad, el diagnóstico debe hacerse lo más pronto posible, ya que no sólo confiere un riesgo para la persona, sino también para las personas que lo rodean. El síndrome de apnea obstructiva de sueño no tratado confiere un riesgo tres veces mayor de tener un padecimiento cardiovascular o tener una muerte por un padecimiento cardiovascular que en aquellas personas que no tienen este síndrome. Por lo que las personas que roncan tienen mayor riesgo de tener un infarto agudo al miocardio durante el sueño.